¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Al fin puedo presentarles este álbum que me encantó y mucho. Les cuento por qué. ¡Vean qué bonito está! Me gusta tanto porque no lo hice solo yo. Tiene un feeling que se siente muy bonito y la buena vibra de amigas lindas, como todas ustedes. Este es el álbum de intercambio al fin de mi cumpleaños, el cual consistió en que me mandaran una paginita creada especialmente para mí con algo que también a mí me encantara, o sea, el tema. Y, pues, ¿qué creen? Me sorprendieron gratamente. Se supone que iba yo a hacer la portada con tema unicornio, pero algunas amigas lindas me mandaron otros temas que también me encantaron. Así que cambié el plan y decoré con flores y todo lo que ven en pantalla y me enamoré. De verdad que me enamoré. Para la portada, que es lo único que yo decoré, utilicé la colección Oh My Heart de Paige Taylor. La amo, ¿eh? En el lomo coloqué pompones y creo que todo quedó super cute. ¿Les gusta? Díganmelo en los comentarios, que me encanta leerlos. Y ahora sí, chachán, vamos a abrirlo. Vean qué hermosuras. Y todo está así, ¿eh? De principio a fin y no gracias a mí, ¿eh? Gracias a todos ustedes que lo hicieron posible. Música Aquí les cuento que yo ya había engargolado varias hojas para ponerlas con arillo, pero resultó que se hizo tan gordito el álbum que pues no cabía en un arillo, obviamente, ¿no? Entonces lo que hice fue pegar las hojas a una estructura y así quedó más bonito, vean. Música Algunas de ustedes pusieron cositas bellas por ambos lados, algunas no. Me encantó como adornaron utilizando técnicas diversas y hasta mecanismos lindos. Eso sí, brillitos no faltaron, ¿eh? Música 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 Amigas y amigos, hasta aquí fue el tema unicornio y empezamos otros que también me gustan. Música 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 Y hasta aquí llegamos amigas y amigos, voy de regreso dando las gracias por todo chicas. Las páginas quedaron mega lindas, son de diferentes países, entre todas yo creo que logramos crear un álbum único y muy hermoso, ¿están de acuerdo? Este video es mi mensaje de agradecimiento para todas ustedes, las quiero mucho en verdad. Un millón de gracias. Música 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 ¡Chau!